... Saludos, arrancamos nueva edición informativa este miércoles 23 de octubre le destacamos que el Ayuntamiento de Málaga prohíbe la implantación de nuevas viviendas turísticas en un total de 43 barrios de la capital la limitación total se establece en aquellas zonas donde las viviendas turísticas superan un 8% del total del parque residencial El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha impulsado la modificación del plan general para prohibir o limitar la implantación de nuevas viviendas turísticas en determinados barrios de la ciudad en base a la zonificación de la capital En concreto, a partir de la entrada en vigor de esta modificación de forma definitiva habrá 43 barrios de la ciudad en los que no podrán darse de alta nuevas viviendas turísticas son los barrios en los que las turísticas suponen ya más del 8% del parque residencial y 328 en los que solo podrán darse de alta aquellas viviendas turísticas que tengan entrada y servicios independientes El resto de barrios, los 46 restantes hasta 417, no serían considerados barrios residenciales Según ha explicado la concejal delegada de urbanismo, Carmen Casero que ha detallado que la Junta de Gobierno Local aprobará de forma inicial esta modificación que tendrá que ser a su vez validada por el Pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia tras lo cual entrará en vigor La modificación del PGOU se centra en incluir una disposición adicional de acuerdo a lo establecido en el Decreto 31 de la Junta y que habilita a los ayuntamientos a establecer limitaciones de viviendas turísticas por razón de interés general Pues no se han hecho esperar las reacciones El PSOE considera esta medida del equipo de Gobierno Popular una cortina de humo Los socialistas señalan que el camino es construir más VPO y declarar Málaga como zona tensionada La medida anunciada por el Ayuntamiento a día de hoy es completamente insuficiente Una cortina de humo Esto no va a dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudad de Málaga en materia de viviendas La ciudad de Málaga a día de hoy tiene más de 12.500 viviendas de uso turístico Más viviendas de uso turístico que Barcelona, que Madrid, que Sevilla, que San Sebastián, que Zaragoza Ciudades que son más grandes que Málaga Aquí hay un grave problema y la ha creado Paco de la Torre con su modelo de ciudad Lo que quiere plantear a día de hoy es completamente insuficiente Por su parte, Toni Morillas ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre Que desautorice las declaraciones clasistas de la concejala delegada de urbanismo, Carmen Casero Relativas a que hay malagueños que no necesitan hipoteca Que no todos los malagueños son pobres Además, con Málaga afirma que el PP ha vetado una moción para bajar la fiscalidad para adquirir una vivienda Nos muestran a un partido popular que está aislado, que está fuera de la realidad Porque todo el mundo en Málaga sabe que quienes acceden y compran viviendas sin necesidad de préstamo hipotecario Son los fondos de inversión, son los fondos buitres, son los grandes inversores y lo hacen para especular Todo el mundo lo sabe en Málaga, parece que el único que no lo sabe O que prefiere no hablar del tema, es el Partido Popular Además, son unos comentarios profundamente aporofóbicos y clasistas Con Málaga pide al alcalde que desautorice a su concejala de vivienda por estas declaraciones Además, asegura que los populares han vetado una moción suya para la Comisión de Economía Para implantar una fiscalidad menor para bajar el precio del alquiler y compraventa de viviendas Incluiría medidas como subir un 50% el IBI a viviendas vacías ¿Cómo es posible que hurten el debate de esta manera? Nosotros hemos propuesto que es necesario que se ponga en marcha una fiscalidad Que permita bajar los alquileres y que además en la ciudad de Málaga Que hay 16.000 viviendas desocupadas Se ponga en marcha una medida muy sencilla Que dependería del área de Economía y Hacienda Que es aplicar un recargo de hasta un 150% en el IBI A aquellos tenedores que tengan viviendas desocupadas a partir de los cuatro años Por último, con Málaga pide la convocatoria urgente de un pleno extraordinario Dedicado en exclusiva a la vivienda en Málaga Capital El 40% de las viviendas con daños estructurales de Carranque Están rehabilitadas y otros 55% en proceso Este 40% de viviendas con daños estructurales de la variedad de Carranque Se encuentran rehabilitadas y otros 55% en proceso de rehabilitación Así lo afirma el Ayuntamiento de Málaga Tras los estudios técnicos realizados por el Instituto Municipal de la Vivienda El consistorio afirma que de las 2.112 viviendas distribuidas en 369 edificios Y 554 viviendas unifamiliares que existen en la barriada 270 viviendas en 37 edificios y 17 casas Necesitaban acometer una rehabilitación urgente por daños estructurales Así, desde el año 2016 el Ayuntamiento malagueño A través del área de Vivienda y Regeneración Urbana Ha destinado un total de 2.227.000 euros para la rehabilitación de 108 de estas viviendas Lo que supone esa cifra, ese dato, del 40% del total ya rehabilitado El Partido Popular inicia una ofensiva institucional contra el tasazo Según dicen de la basura de Sánchez Consideran que el Estado es quien debería regular este impuesto Y no los ayuntamientos Los populares inician una ofensiva institucional Para frenar el que ha denominado tasazo de la basura impuesto Por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Sin diálogo con el acuerdo previo Y que obligará a los ayuntamientos a cobrar más a los vecinos Por este servicio Informan que este nuevo impuesto obligará a subir el recibo Obligatoriamente a partir del 1 de abril del año 2025 Ha sido el Gobierno Central el que ha decidido Que esto lo tienen que pagar los vecinos Podría haber sido un impuesto O se nos podría haber dotado de medios A los ayuntamientos a través de ayudas especiales Como se ha hecho para un montón de cosas más Para llevar a cabo las inversiones necesarias Para cumplir con la Directiva Europea Pero no, Pedro Sánchez ha decidido que se pague Que lo paguen los vecinos y que además sea a través de una tasa municipal El CID recuerda que el cambio de modelo en la gestión de los residuos Viene determinado por una Directiva Europea Que busca avanzar en esta materia E incluso da pie a desarrollar un marco En el que pague más quien más contamina Y que el vecino que más recicle Puede haber reducido su tasa de basura Los populares consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez Debería haber regulado este nuevo servicio Vía impuesto estatal en lugar de municipal Los populares consideran que esta medida Va a asfixiar aún más a los consistorios De hecho plantean un plan de inversiones en materia de economía circular Para favorecer la implantación de instalaciones Experiencias de reciclaje Mejoras en el tratamiento de residuos Y en los hábitos domésticos 12 detenidos por exportar gran cantidad de anfetaminas Hachís y marihuana desde Málaga hasta Alemania Una operación conjunta con la Guardia Civil y la Policía Nacional En la que han participado también agentes del país germano La Guardia Civil y la Policía Nacional En una operación conjunta con la Policía Alemana Ha detenido a 12 personas 7 en Alemania y 5 en España Como presuntos integrantes de una organización criminal Dedicada al tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas Que se dedicaba a exportar grandes cantidades de drogas Desde Fuenjirola hacia territorio germano En concreto, los agentes comprobaron que el principal investigador Realizaba continuos viajes a España Y que visitaba con frecuencia Una finca con muchas medidas de seguridad Ubicada en el municipio de Arriate En la serranía de Ronda Donde había una plantación de marihuana Vigilada por varios de los ahora detenidos Los agentes también detectaron Que la banda estaba organizando una transacción De gran cantidad de anfetaminas Que finalmente abortaron En el operativo han sido incautados Entre los dos países Un total de 50 kilos de anfetaminas Más de 1.000 plantas de marihuana 20 kilos de cogollos 11 kilos de hachís Dos armas cortas con munición Cinco vehículos y 33.000 euros La hostelería malagueña En la provincia Alcanza el hito De los 110.000 empleados de media Entre los meses de junio y septiembre Y aporta ya más del 31% Del total andaluz Este verano el sector malagueño Ha incrementado hasta en un 5% La contratación en relación con el año 2023 La hostelería de la provincia de Málaga Ha alcanzado el hito De las 110.000 personas empleadas de media En el recién concluido verano Lo que supone una cifra Nunca alcanzada con anterioridad Y refuerza su papel De principal generadora de empleo En la economía provincial y regional Recientemente se ha celebrado El Día de la Hostelería Y este año el lema es La gastronomía nos une Cada uno de los meses del verano de 2024 Ha registrado al menos 107.000 empleados Dados de alta en la hostelería O lo que es lo mismo Una media de 110.000 personas Y un porcentaje global de incremento Sobre los mismos Cuatro meses de 2023 De un 5% La hostelería aporta Tres de cada cuatro puestos de trabajo Que se crean en el sector turístico El Centro de Transfusión De Tejidos y Células Celebra la decimosexta edición De su maratón de donación De sangre y médula El evento solidario Será el próximo miércoles 30 de octubre De 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche En el patio de banderas Del Ayuntamiento El próximo miércoles 30 de octubre El Centro de Transfusión Tejidos y Células de Málaga Celebrará la decimosexta edición Del maratón de donación de sangre Que organiza de forma conjunta Con el Ayuntamiento Para ello Se habilitará En el patio de banderas De la casa consistorial 20 camillas Para las extracciones Y tres puestos Para la donación de plasma Que serán atendidos Por una treintena De profesionales sanitarios Durante la jornada Que tendrá lugar De 9 de la mañana A 9 de la noche Interrumpidamente También se abrirá El registro de donantes De médula ósea Como en anteriores ocasiones Este evento Tiene como objetivo Sensibilizar a la población Sobre la necesidad De convertir La donación de sangre En un hábito Captar nuevos donantes Y conseguir así Un importante número De donaciones Durante la jornada Que garanticen Las reservas El maratón De donación de sangre Se inició por primera vez En 2008 Y se ha celebrado Desde entonces De manera ininterrumpida A excepción de 2020 Año en el que La pandemia lo impidió En el maratón De este año Se espera llegar A la media De años anteriores Y alcanzar Las 400 donaciones En lo que va de año Se han obtenido Algo más de 33.000 donaciones Para abastecer A los hospitales Públicos Y privados De la provincia El octubre Picassiano Arranca Con una jornada De puertas abiertas Para celebrar El 143 cumpleaños Del artista malagueño Será este viernes E incluirá además Visitas guiadas El Museo Casa Natal Picasso Celebrará Del 25 de octubre Al 28 de noviembre La 37ª edición Del octubre Picassiano En homenaje A la figura De Pablo Picasso Este viernes 25 de octubre Coincidiendo con El 143 cumpleaños De Picasso El museo Abrirá sus puertas De forma gratuita Y ofrecerá Visitas guiadas Para que los asistentes Puedan conocer Su infancia Y como la ciudad Que vio nacer al artista Está en la raíz De su obra Ese mismo día Se inaugurará La colección Heiden Jungle Del artista Cheng Chunmu Esta exposición Que se podrá Contemplar Tanto en la segunda Planta del museo Como en la colección Del museo ruso Y el centro Pompidou De Málaga Reúne una serie De obras Que reflejan Criaturas Y plantas misteriosas Imágenes enigmáticas Que parecen derivadas De los sueños Del artista Con formas Híbridas Y sorprendentes El 31 de octubre Se presentará La exposición J.Finn Hacia la liberación Poética La primera muestra Antológica En Andalucía De José Vilató Ruiz Hijo De Lola Ruiz Picasso La hermana De Pablo Picasso Y conocido artísticamente Como J.Finn La exposición Estará abierta Al público Hasta el 2 de marzo De 2025 En la sala De exposiciones temporales Que se encuentra En la plaza De la Merced Número 13 Además El 14 de noviembre El aula didáctica Del museo Acogerá el taller De la creación A la destrucción Un viaje artístico Hacia la transformación Impartido por el artista José Luis Puche A las 6 de la tarde Por último El 28 de noviembre A las 7 de la tarde En el salón de acto De la casa natal Se va a celebrar La conferencia Poéticas del surrealismo En su centenario Con la participación De Antonio Jiménez Millán Y Aurora Luque Y en clave provincial El PSOE Reclama La Junta de Andalucía La construcción Del quinto instituto En el rincón De la victoria Además Denuncian Recortes E incomedores escolares Y atención A educación especial La secretaria De educación Del PSOE De Málaga Y diputada provincial Patricia Alba Y el secretario general Del PSOE De Rincón de la Victoria Antonio Sánchez Han reclamado A la Junta de Andalucía La construcción Del quinto instituto En el municipio Junto a la parcela En la urbanización Parque Victoria Cedida hace ya 6 años Para construir Este centro educativo Alba Y Sánchez Han reprochado A la Junta de Andalucía De Juan Hace ya 6 años Que la Junta de Andalucía Aceptó la sección De esta parcela Para construir El quinto instituto De Rincón de la Victoria Y 6 años después Continúa haciendo Una parcela Rincón de la Victoria No se puede permitir Este retraso Tan importante En la construcción De una infraestructura Educativa Tan necesaria Para Rincón de la Victoria Los institutos De Rincón de la Victoria Se encuentran Masificados No prestamos Una educación De calidad Y este lugar Que podría albergar El quinto instituto Se encuentra todavía Como lo veis En un solar Por otro lado Los socialistas Han criticado Los recortes Del gobierno De Moreno Bonilla En materia De educación En el municipio De esta forma Alba Ha asegurado Que estos recortes Afectan a los comedores Escolares De los centros Del municipio Y también En el área De educación especial Esta grave situación Que está haciendo Que falten Recursos de PT De AL Y de PT En los centros educativos Y con estos recortes El presidente De la Junta de Andalucía El señor Moreno Bonilla Pues está Atacando frontalmente Pues la integración El bienestar Y la Tiempo ahora Para otras noticias De este 23 de octubre En formato corto Y volvemos Con la información Deportiva Medio millón De andaluces Han recibido Ya la vacuna Frente a la gripe Desde que arrancó La campaña El pasado 30 de septiembre Una cifra Que cae a la mitad En el caso del COVID En cuanto a la vacunación Infantil Los niños De entre 6 y 59 meses Vacunados Frente a la gripe Suponen Un 35,9% De la población Diana Por otro lado Los mayores De 80 vacunados Frente a la gripe Son el 32,3% De la población A la que se recomienda La vacuna Más de 2.600 niños Se encuentran tutelados Por la Junta En centros de protección De toda Andalucía La Junta Recalca la importancia De sensibilizar Y concienciar Sobre el acogimiento De los menores Acogidos En centros tutelados Del total Existen 65 De 6 años Que necesitan Imperiosamente De una familia El Consejo de Ministros Ha autorizado Al Ministerio De Transporte Y Movilidad Sostenible Licitar un contrato De servicios Para la conservación Y explotación De carreteras Del Estado En la provincia Con un valor Estimado superior A los 38,8 millones La duración Es de 3 años Con posibilidad De prórroga De 2 Y otra adicional De un máximo De 9 meses El aeropuerto De Málaga Costa del Sol Contará esa temporada De invierno Con 42 compañías Aéreas Que lo conectarán Con 128 destinos De 113 ciudades Desde más de una treintena De países Las aerolíneas Han ofertado Un 8,2% Más de asientos Que en la misma temporada Del pasado año Entre llegadas Y salidas 9,7 millones De asientos Y 54.800 vuelos En 207 rutas 10 más Que en el mismo Periodo de 2023 El Málaga Ha viajado A Tenerife Con Luis Mi Como principal novedad En la expedición Blanquiazul El futbolista Se encuentra recuperado De sus problemas En el abductor Que les han hecho Ser baja En las últimas jornadas Luis Mi Se ha vuelto a ejercitar Con total normalidad Hoy junto al resto De sus compañeros Por segundo día consecutivo Y es la principal novedad En la lista de convocados Del Málaga Para el partido Del jueves Ante el Tenerife En el estadio Eliodoro Rodríguez López De la capital Chicharrera Así las cosas Aitán Se queda como El único inquilino De la enfermería Blanquiazul Con una lesión En el bicefemoral De su pierna izquierda La expedición Malaguista Ha viajado Esta misma tarde Hasta Tenerife Donde mañana Disputará Una jornada Intersemanal Clave Para el despliegue Del equipo Que no termina De arrancar A pesar De haber perdido Solo un partido En otro orden De cosas El club Ha sacado a la venta Esta tarde Las entradas Que le ha enviado El Estepona Para el partido De copa Que enfrentará A ambas entidades El jueves 31 de octubre En el estadio Municipal De la línea Al no estar El Muñoz Pérez Todavía disponible Las localidades Tienen un precio Único De 20 euros Y podrán ser Adquiridas Hasta un máximo De dos Entre abonados O aficionados Con el carnet Malaguista Vamos ahora Con unicaja Que se mide Hoy Al Aliaga Pekinsport Turco En la tercera Jornada De la BCL Ambos equipos Se presentan Al choque Sin conocer La derrota En Europa Por lo que Está en juego El liderato Del grupo Tras una semana De respiro Vuelve la BCL Al Carpena Con un encuentro Clave Para encauzar El futuro De la Unicaja En la competición Europea Y es que Los verdes Se juegan Esta noche El liderato Del grupo Ante la Liga Pekinsport De Turquía Una circunstancia Que no es Baladí Porque El equipo Que termine Encabezando Esta fase previa Tendrá el billete Directo Para la siguiente Etapa Evitando así El temido Playoff De enero Así las cosas Se antoja un choque Complicado A pesar del momento De forma De la escuadra Malagueña Con pleno de victorias Desde que comenzó La temporada Pero es que El rival También mantiene El pulso alto En la BCL El conjunto Otomano Tiene enrolados A siete americanos En su plantilla Y un potencial mayor Que el resto De integrantes Del grupo Sin perder De vista Que los costasoleños Tienen un partido De mucha exigencia La próxima jornada De Liga CB Ante el Barça El duelo Entre el Unicaja Y la Liga Pengisport Dará comienzo A las 20-30 horas De este miércoles En el Palacio De los Deportes José María Martín Carpena Vamos ahora Con la segunda división De fútbol Sala El Málaga Ciudad Redonda Se engancha A la parte alta De la clasificación Gracias a su fortaleza Como local El equipo Que dirige Tete Ha conseguido el triunfo En los dos partidos Que ha jugado En Carranque Carranque Se está convirtiendo En un fortín Para el Málaga Ciudad Redonda En la segunda división De fútbol Sala El cuadro Costas al año Ha vencido En sus dos encuentros Disputados Como local El último Ante el filial Del Barcelona Lo que le permite Situarse en la zona Medio alta De la tabla El partido Ante los catalanes Estuvo nivelado En lo que se refiere A juegos y oportunidades Y solo pudo Decantarse a favor De los malagueños En el tramo final Del choque Con un tanto En propia puerta De la escuadra rival Y un gol de burrito A cuatro minutos Para la conclusión Los rivales Casi todos Van a ser Muy igualados Con nosotros Se van a decidir Los partidos Por detalles Hoy han habido detalles Que hemos tenido Esa pizca de suerte Con el 2-0 Creo que nos tiran 3-4 Solo contra el portero Al final Son esos detallitos Que hacen la diferencia Ahora Ahora los de Tete Les toca corregir El rumbo Lejos de su feudo Donde solo han sumado Un punto De los nueve posibles Disputados Hasta ahora Y la primera oportunidad La tendrán Este sábado Cuando viajen A la comunidad Madrileña Para enfrentarse El Leganés Un rival Que también Intenta posicionarse En un lugar Cómodo De la clasificación Pero que de momento Solo ha conseguido Un triunfo Esta temporada El encuentro Se jugará Este sábado A partir de las 7 de la tarde En el Pabellón Europa De la localidad sur de Madrid El presidente de la Junta Juanma Moreno Bonilla Reconoce a los deportistas Andaluces Que participaron En las pasadas Olimpiadas Y paraolimpiadas De París Entre los asistentes Que acudieron Al Palacio de San Telmo Se encontraba El boxeador Malagueño Ayud Gafa Medallista En peso pesado Una representación De los 43 deportistas Andaluces Que participaron En los últimos Juegos Olímpicos Han acudido Al Palacio de San Telmo De Sevilla En una recepción Ofrecida por la Junta Para homenajear Y reconocer El rendimiento De todos ellos El acto Estuvo encabezado Por el presidente De la institución Juanma Moreno Bonilla Acompañado Por la consejera De Cultura y Deporte Patricia del Pozo Y entre los asistentes Se encontraba El malagueño Ayud Gafa Que consiguió La medalla de plata En la categoría Más de 92 kilos De boxeo En París 2024 Este acto Que al final Es rendirlo Un público Sentido Y humilde homenaje A todos y cada uno De los olímpicos andaluces Tiene un doble sentido Tiene un sentido En primer lugar De gratitud La gratitud Que en nombre De los andaluces De los casi 9 millones Andaluces Queremos rendiros A vosotros Por lo que habéis hecho En las pasadas olimpiadas Por lo que hacéis diariamente En competiciones nacionales Europeas Internacionales Por el esfuerzo Que tenéis Y el sacrificio Y por el ejemplo Que suponéis Para toda una sociedad Este homenaje A los olímpicos andaluces Ha servido también Para reafirmar El compromiso De la Junta Para ayudar A los deportistas De élite en general A reinsertarse En la sociedad Cuando finalicen Sus respectivas carreras En las disciplinas Que practican En la recepción También estuvieron presentes Los deportistas andaluces Que participaron En las últimas Paralimpiadas Aquí tienen La previsión metodológica Para mañana Jueves 24 de octubre Como pueden apreciar Los tomómetros Prácticamente igual Que en la jornada De hoy Con máximas De hasta 23 Y una mínima De 14 Y cielos Parcialmente cubiertos En los que No hay que descartar La posibilidad De chubascos Pues antes de ir Nos vamos a pasear Por calle Alcazabilla Que acoge La exposición itinerante Nanocosmos Una propuesta Que nos permite Contemplar Lo que el ojo humano No ve Las formas secretas De la naturaleza La muestra presenta 36 fotografías Hechas Con microscopio electrónico Por el artista Michael Benson Que nos ofrece Una mirada diferente Sobre la flora Y fauna Adentrándose En su escala Más pequeña Entre otros ejemplos En las imágenes En las imágenes Pueden verse Las alas De una libélula El estilete Que usa El pulgón Para alimentarse Las antenas De una abeja O la estructura De un grupo De algas Unicelulares Entre otras La exposición Nanocosmos La realidad oculta Al ojo humano Producida por Fundación La Caixa Podrá verse En esta calle En esta cintica calle Alcazavilla Hasta el próximo 9 de noviembre Con estas imágenes Les deseamos Feliz joven Feliz joven ¡Suscríbete al canal!